Bueno, pues aquí tengo mi desayuno de hoy. Tres huevos y medio kilo de langostina. ¿Ves? Ahí tienes. 500 gramos. Medio kilo. Y los tres huevos. Me da lo de cocido. No leo. Proteínas y grasas. Es tu primera comida del día. Buah, me gusta esto. Madre mía. Si yo no hiciese todo el ejercicio que hago, con una comida de esta, podría pasar todo el día. Pero claro, si comiese lo que comes tú, como coméis la mayoría, porquería, basura, comida basura, porque aunque sea un pan bueno, pues muy bueno que consigas un pan de comida basura. Porque no te aporta los nutrientes que te aporta esto, ni los huevos, por ejemplo, pero ni de lejos. Hoy en día es el problema. Que estáis sobrealimentados y desnutridos. Cuando la alimentación, lo que hay que buscarla es para nutrirse. Otra cosa es ya que hagas ejercicio intenso, fuerte, como hago yo, y necesites una de las comidas para aportar calorías. Y ya en la última comida no le dices, como hago yo, cuenta a la nutrición. Sino que para aportar calorías, como te he dicho. Y lo que hago es meterme carbohidratos de los cereales, pero en granos limpios. No nada de harina refinada, ni porquería de esas. Como mucho, como muy malo, arroz, y listo. Mi estilo de vida, al que damos de colesterol, así es como como. Sencillito, y alimentos que me aporten la densidad nutricional que necesita mi cuerpo. ¡Gracias!